separación de variables, es decir, una ecuación diferencial es separable si tiene la siguiente forma es decir dy de x igual a p de x de x sin p de y o puede ser que h de y igual a p de x de x y se integraría de la siguiente manera que sería h de y igual a integral de p de x para c para poder separar una variable se tiene que subir dos pasos la primera sería el primer paso sería separar variables y el segundo paso sería la integración cada cuantilación se lo mostraría con un ejemplo un ejemplo de separación de variables como el primer paso es separar las variables tenemos que pasar lo que sería dy de este lado y de x a este lado entonces sería acá sería uno más de x de y igual a y de x ahora tenemos que subir lo que sería y de este lado y lo que sería lo que tiene x hacia acá entonces nos quedaría que sería dy sobre y igual a dx sobre uno más x y ya con esto separamos las variables el siguiente paso sería la integración tenemos que integrar esto y esto entonces sería la integración de dy sobre y igual a dy x y dando eso sobre uno más x la fórmula que nosotros utilizaríamos sería la la siguiente la integración que sería esta de uno sobre uno y eso lo haríamos de u más z entonces iteramos entonces la integración de esto sería nos quedaría de u igual a nos quedaría de uno más x una constante de integración sobre el y ahora el siguiente paso sería aplicar la ley de los exponentes que nos dice entonces esta cosa nos quedaría así logaritmo de u igual a exponente del logaritmo de uno más x por exponente de una constante de integración hay una exponente como se llama exponente de logaritmo elevado a la algo nos daría algo entonces el resultado que era el pie igual a uno más x por la constante por la exponente elevado a la constante de integración y ese es el resultado que nos da vería de separada la variable así está todo mal de dió bueno güey